Bueno, en esta clase vamos a ver las búsquedas, cómo se buscan y seleccionan objetos y bueno, ahí podríamos decir que hay tres maneras de seleccionar las cosas, los puntos, las líneas, los polígonos. Una sería usando la herramienta seleccionar objetos espaciales y dentro de ella las diferentes opciones que nos plantea. La primera es simplemente clicar, si estamos en los polígonos, ¿veis? Selecciona Sara, Cataluña, ahora Andalucía, Galicia, me ha seleccionado el polígono con un simple clic. O también podemos usar las otras opciones que es realizando algún tipo de forma, en este caso a un radio determinado de un lugar o con otras formas de dibujar ciertos polígonos a mano alzada. Para deseleccionar lo que hemos seleccionado usamos esta otra opción que está al lado. Muy bien, dicho esto, nosotros podríamos querer buscar, en este caso que tenemos de los polígonos, pues buscar la comunidad de Aragón, por ejemplo. Eso sería una búsqueda por atributos, es decir, buscaríamos un polígono que su nombre fuera Aragón. Eso se realiza con la opción seleccionar objetos espaciales usando una expresión que es este icono, que es una E con este polígono amarillo. Al clicar se nos abre una ventana en la cual nosotros, y después de activar obviamente la capa, que es lo que voy a hacer, activar la capa donde vamos a realizar la búsqueda, vamos a buscar por campos y valores el nombre en esta columna, el nombre igual a ¿a qué? Para ver todo lo que contiene esta columna voy a todos los únicos y puedo seleccionar entonces doble clic y me aparece Aragón. Para que me apareciera esto también, doble clic y le clico seleccionar. En ese sentido, pues se me ha seleccionado. Claro, hubiera sido más sencillo usar esta selección de datos espacial, ¿no? Pero imaginaros que tuviéramos un millón de mini polígonos que no fueran comunidades autónomas, que fueran otra serie de información, pero que fueran muchos, muchos polígonos muy pequeños y buscar eso visualmente fuera complicado. Entonces la opción que acabo de hacer sería lo correcto. Esa sonaría una búsqueda por atributos. Otra búsqueda es lo que vamos a implementar ahora. Vamos a cargar una capa nueva que va a estar acompañando a la clase, os la podéis descargar en zip y la descompriméis, que van a ser las calles, las calles y carreteras españolas. Y vamos a hacer una búsqueda espacial, en la cual quiero saber o quiero que me busque todas las calles y carreteras que están incluidas dentro de Aragón. Para ello vamos a cargar la capa, vamos a añadir capa vectorial porque será una capa de líneas. Y allí donde hayáis descargado esta capa, sp-roads, abrimos. Muy bien, aquí están, como veis, todas las carreteras de España, incluidas las de Canarias, que en este caso no tengo el polígono. Si abro la tabla de atributos de las calles, a ver que me falla el mouse aquí, veo que tengo una columna rtt-descript que me habla de calles primarias, calles secundarias y desconocidas. Esta podría ser una clasificación en la que yo luego por estilo puedo hacer una diferenciación visual. Pero antes de hacer eso, voy a hacer esa búsqueda espacial para que me seleccione las calles que cruzan Aragón. Para ello debo tener seleccionada Aragón, que ya lo tengo, en el paso anterior, en la búsqueda por atributos ya lo he hecho. Y a continuación vamos a hacer esa búsqueda espacial. En vectorial, porque es la capa que tenemos es vectorial, es una capa de líneas o polilíneas, vamos a hacer una consulta espacial en la que se me abre esta ventana. Y me pregunta, seleccionar objetos espaciales de origen de, ¿de qué capa? De las calles, porque yo quiero seleccionar las calles. Las calles, ¿qué criterio tienen que tener esas calles? Que estén, que crucen, que estén dentro, que estén inconexas, que intersecten o que toquen. Pues voy a poner que estén dentro. ¿Dentro de qué? Dentro de una capa de comunidades autónomas, es la única que me aparece porque solo tengo esas dos. Y que estén además dentro de la geometría seleccionada. En este caso dice una geometría porque tengo un polígono, que es Aragón, la comunidad autónoma de Aragón, seleccionado. Si yo no clicara o no activara esto, me seleccionaría todas las calles. Pero yo quiero las que estén dentro de la comunidad de Aragón. Aplicamos y está procesando. Y ya ha encontrado todas estas carreteras y calles que están dentro de la comunidad de Aragón. Como veis, me han desaparecido de la visualización. Pero aquí lo que vamos a hacer es crear, a partir de la selección que ha hecho, una capa. Aquí pone crear capa con los seleccionados. Eso es lo que vamos a hacer. Y se me ha añadido aquí, veis, ESP Roads Selected. Ya puedo cerrar aquí. Podría desactivar lo que he seleccionado de la comunidad de Aragón. Y desactivo todas las calles de España para ver solamente las seleccionadas. Haciendo un zoom, aquí tenemos las que quedarían dentro de la comunidad de Aragón. Ahora sí, podríamos ir a propiedades y para tener una mejor visualización en estilo, hacer una categorización por esta columna que era la que ponía si era primaria o secundaria. Y bueno, aquí voy a ir un poco rápido sin tener en cuenta ningún criterio de diseño. Y damos a aceptar. Bastante feo, por cierto. Pero bueno, aquí tendríamos una visualización de calles primarias, calles secundarias y estas en las que no se sabe nada o no hay información al respecto. Bueno, seguro que vosotros tenéis mejor estilo que yo, pero era para que vierais que también una vez ya hecha la selección podemos aplicarle el estilo. Así que estas son las búsquedas y las formas de seleccionar objetos, en este caso vectoriales en QGIS. Gracias. Gracias. Vamos a ver